Pap, 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 tapita, pap, pap Música 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 Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, espero que estáis bien Nos comentamos el capítulo número 8, sí, 8 de Oriwazuki que la semana pasada nos comentaron el avance, bueno el avance, nos comentaron el avance, nos salió el avance de, la chica popular que parece que al equivocarse, pues que se siente mal por lloro y que se acaba en la avance y este es el único gran cambio que tuvo en la historia, el nuevo pan se aparecía en casa, en la casa de choro, chora perdón, en fin que después se acabe el pelo, la chica popular a unos negros y todo en plan de, ah si si, yo estoy en plan de, eh asi mismo, vale se acabo de quedar, y va anda en fin Joder, me gustaba mas el, os juro, me gustaba mas el rosita, el pelo rosita, que el pelo que tiene, ahora que se ha puesto negro porque supuestamente a yo le gustan los esos pelos esos pelos, eh, pelos negro y joder, nunca lo como dijo, pero pero, si era pelo negro y en plan de Y ya En fin Pero bueno, apareció también esta nueva chica Que supuestamente estrofería y de repente se va de frente Ah, decía Yoro Recuerda que la clase de Yoro Está Himawari, Asunaro Ganando 2.0, perdón Y la chica popular Recuerda que están las 3 Pues nada, esta señorita Que yo llamo yo la granjera Está cerca Yoro y le coge la mano Le pesa y la estás en plan de Y llora pues En roja y en plan de En fin Capítulo número 8 Mi tajera comienza cuando lo anoto Voy a dar lo mejor de mi sinceramente Un estudiante de transferencia repentina Se me declaró Bueno, finalmente hay una chica que es amable conmigo Lo sé, hay un plan que no es de todos modos ¿Qué? No pienses que puedes usarme tan fácilmente Descubre tu naturaleza y aplácila a la perfección ¿Qué es un pensamiento? Quiero leer mi libro favorito Porque quiero un tema en común conmigo Y entiendo Bueno, lentamente en casa ¿Odio? ¿Por qué pierdo mi libro pesado en un solo día? Recordad que también Asunaro pues Perdón, Asunaro este Pansy pues Le dice A Lloro ¿Qué es un plan de Que se me cago? Super normal Bueno, aquí estamos viendo Ah, la Ya Me voy a llamar granjera ya Sanchan Sanchan Que por cierto El último capítulo que recuerda que fue de fanservice Pues Supuestamente la que hiciera divertir más a Yoro Iba a hacer lo que ella quisiera Pues al final quien ganó Sanchan Y ya estaba participando En fin Bueno, Sanchan y Yoro está en plan de Unbelievable W-Banday Pansy Pansy ¿Qué quieres que diga? En fin Vamos a ver qué ponen los nuevos personajes En esto Aquí está ¿Cómo pone el esquema ahora? Es que no me gusta, te juro Aquí sí está Es que me encanta Sí Y me la metes así Me la metes No me gusta, te juro Me encanta la anterior Me encanta la chica popular No la chica popular ahora actual No, no O sea, no, no Prefiero el pelo Rosita así como Chicago Que la gente le está En los comentarios Mejor Chicago Que otra cosa Un momento, que me llaman Vale, ya volví Lo siento Me estaban llamando Me había escuchado Como tenía puertas cerradas No, ahora he escuchado En fin Que decía Que los comentarios Muchos comentarios estaban poniendo Que le gustaba A la chica popular Le gustaba con el pelo Rosita El estilo Chicago Que el pelo que le han puesto ahora A ver, algunos están diciendo Que no le gusta el pelo negro Yo soy uno de ellos No me gusta mucho Y otros están diciendo No le gusta el cambio Pero tampoco es que se vea mal A mí no me gusta el pelo negro Que le han puesto ahora El Chicago No me gusta Me gustaba como estaba antes Ya lo digo Me gustaba como estaba antes Pero ya sabéis Ya está haciendo caso A Yoro Como en el video ¿Cuál es el tipo de chica ideal? De pelo Estilo Blablabla En fin Para este caso Hábitul número 7 La tragedia empezó Antes de que me percatara No sabemos nada De esa chica Supuestamente dice Que la recuerda a Yoro Pero Yoro no se acuerda A quien es ella Más típico, ¿vale? Vamos a ver Una pantalla completa Vamos a ver el volumen Y le vamos a darle Vale Empezamos Vale, empezamos con la chica granjera Enseñando Madre mía Enseñando Sí, yo también veo esta misma cara Yoro Puto Yoro Asunaro ¡Oh! Asunaro, ¿vuelves? ¿Vuelves? Mi canal 2.0 Me encanta Me encanta Que vuelva a mi querida Asunaro Está celosa Está celosa Asunaro Bueno, ¿qué está Tiendo con Yoro? La chica está Están poniendo Y me aguarde Pues la pera Ah, Dios Me quería sonar Me quería cana Te ha roto el boli Ya dos veces Ya Te ha roto Bueno, aquí está Cosmos Verás Tuve Cosmos también Cosmos también Verás No obstá Oye Célos 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 Nuevas, las que aparecen Uh, ya, lloro Te vas a encontrar con todo tu jarem, ya Uh, y son de tres cuerdas encima Son rojas, ¿eh? ¿Por qué lloro? Pansy, mano, acabo de... No sé por qué siempre esto No sé por qué siempre Pansy pensaba que esto eran calaveras Pero pero eran flores, ¿vale? Eran girasoles, no lo sé por qué pensaba eso Bueno, que están reunidos dos Que por cierto está manga corta, ya Uh, y verano Eh, lloro Oh, me va a hacer Se me lengua trama Y me voy a hacer el siguiente capítulo como un perro Uh, rico papá Qué rico papá Así que nada más, yo que lo dejo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!